Bienvenidos a vuestra jungla del retro, esto es Mandrileando y hoy tenemos un nuevo episodio de la guía de cómo mandrilear nuestra Wii U. En este vídeo os voy a enseñar a cómo ejecutar un Custom Fear War para poder superar todas las limitaciones que encontramos en el vídeo anterior. ¡Vamos! Antes de seguir comentaros que si habéis entrado en este vídeo por primera vez y no habéis visto el resto, os recomiendo que vayáis a esta lista, a esta playlist que son todos los pasos que hemos seguido desde el principio, donde os voy explicando paso a paso cómo mandrilear nuestra Wii U. En el vídeo anterior os enseñé el método de Boop Installer para poder instalar vuestras backups en Wii U y que nos permitiera el juego online. Pero nos encontramos con unas limitaciones que solo nos permitían instalar juegos de nuestra región y actualizaciones, nada más. Es decir, nada de juegos de otra región, ni DLCs, ni aplicaciones, ni juegos de Virtual Console. Así que en este vídeo os voy a explicar a cómo superar las limitaciones del Fear War original mediante la ejecución de un Custom Fear War llamado Mocha. Por cierto, yo le llamo Mocha, no sé por qué me sale así, pero si vosotros lo conocéis como Mocha, pues Mocha. Un Custom Fear War es un firmware personalizado y no oficial que permite nuevas posibilidades y añade nuevas funcionalidades al Fear War original. Es decir, que lo estamos chetando un poquito. Con la ejecución de Mocha, que es un Custom Fear War, va a correr por encima del Fear War original, permitiéndonos la instalación y ejecución de todo lo que queramos. Y tranquilos, que una vez se apague la consola, Mocha desaparecerá. Simplemente es como un Custom Fear War virtual, que se mantiene en la memoria y luego desaparece. No vamos a toquetear nada de la consola. Para instalar juegos, ya lo vimos en el vídeo anterior, simplemente tenemos que pasar nuestros juegos en formato Boop Installer a la carpeta Install que tenemos en la raíz de nuestra tarjeta SD. Y de paso os voy a explicar el contenido que quiero instalar para poner a prueba nuestro Custom Fear War. Tenemos el DLC de Mario Kart 8, que lo vamos a instalar sobre el Mario Kart 8 que ya tengo yo instalado de manera, bueno, sin mandrilear. El segundo DLC es el del Smash Bros, un juego que tengo en disco y quiero ver si instalando un DLC no legítimo también lo carga perfectamente. Luego tenemos puesto aquí el Doraemon de la región Hapo para ver que carga juegos de otra región. Además, tengo algunos juegos de Virtual Console como el Ocarina of Time, el Mario Kart DS y también voy a incluir la instalación de un juego de Wii y uno de Gamecube, que ambos están en el formato Boop Installer. Y para acabar también instalaremos dos aplicaciones que nos van a ir genial como es Homebrew y Boop Installer. Una cosilla, recordad que los nombres de carpetas y ficheros dentro de la tarjeta SD no pueden tener caracteres extraños, así que vamos a modificar algunos títulos que nos pueden dar problemas. Por ejemplo, le vamos a quitar la comilla Luigi's Mansion y también cambiaremos el nombre del juego del Doraemon por Doraemon con letras de nuestro alfabeto. Y ahora sí, cogeremos nuestra tarjeta SD, la conectaremos en nuestra Wii U y la encenderemos, que vamos a instalar Mocha. Para instalar Mocha, vámonos a ir directamente a nuestro método preferido, que es descargarlo desde la Homebrew App Store. Así que desde el Homebrew Launcher, cargamos la Homebrew App Store. Una vez dentro, le damos a buscar y escribimos Mocha. Y de los que nos sale, seleccionamos el normal, el que es de D-Mock. Así que lo seleccionamos y le damos a descargar. Una vez descargado, saldremos de la Homebrew App Store y veremos cómo la aplicación ya está disponible en nuestro Homebrew Launcher. Si le damos a Mocha para cargarlo, antes de que se nos cargue, se nos abrirá un menú. Para lo que os voy a enseñar, no nos interesa mucho las opciones de este menú, pero sí que os voy a recomendar una cosa. La segunda opción, la que pone Skip this menu online, vamos a ponerle Yes, para que cada vez que queramos ejecutar Mocha, arranque directamente, sin tener que mostrar este menú. Eso sí, siempre podéis volver a este menú si cuando arrancáis Mocha, mantenéis pulsado el botón B. Así que una vez cambiado, apretamos A para cargar Mocha. Y lo que nos va a hacer es volvernos al menú de Wii U, pero podremos ver esta pantallita aquí que nos indica que tenemos activo el Custom Firewall. Ahora mismo ya podríamos ejecutar cualquier aplicación que tuviéramos instalada que el firmware original no nos hubiera dejado. ¿Cuál es nuestro problema? Que aún no hemos instalado nada. Por lo tanto, tendremos que volver a entrar al Homebrew Launcher y desde el Wub Installer instalar todo lo que no nos dejaba en el vídeo anterior, pero ahora como tenemos el Mocha activado, nos va a dejar. Eso sí, deciros que cuando activamos Mocha, perdemos el exploit. Así que otra vez tendremos que abrir el navegador, darle al exploit, ya sabéis cómo va esto. ¿Notáis que ya empieza a cansar un poquito esto del navegador, el exploit, entrar al Homebrew Launcher? Ya cuando lo tienes que hacer tantas veces, cuando lo vas perdiendo el exploit, cuando reinicias y tal, empieza a cansar, ¿no? Tenerlo en mente, tenerlo en mente. Pues bien, una vez estamos en el Homebrew Launcher de nuevo, vamos a darle al Wub Installer y vamos a seleccionar todos los juegos y aplicaciones menos el DLC del Smash Bros y el DLC de Mario Kart. ¿Por algún motivo en concreto? Pues sí, yo quiero instalar las aplicaciones y juegos en mi dispositivo USB. En cambio, el Mario Kart 8 y la actualización y mis datos del Smash están guardados en la NAN, en la memoria interna. Por lo tanto, estos dos DLCs los voy a instalar en la NAN, porque si no los instalara en la NAN, no me funcionaría bien. Entonces, en Wub Installer, cuando seleccionamos muchas cosas para instalar, ya sabéis que va en el orden que vosotros habéis seleccionado, pero hay un único destino. No podemos decir, bueno, esto me lo instalas en la memoria interna, esto en el USB, esto en la memoria interna... No. Seleccionamos y todo va o al USB o a la NAN. Por eso, estos dos los dejaré sin seleccionar. Cierto es que una de las cosas que podríamos hacer es transferir el contenido de datos que tenemos del Mario Kart 8 y del Smash Bros. De la NAN al USB e instalarlo todo también en el dispositivo. Pero bueno, así también veis que podemos instalar perfectamente en la memoria interna de nuestra consola. Y bien, acabado este rollo, vamos a seleccionar, como os comentaba, todas las aplicaciones y juegos que teníamos, menos el Smash y el Mario Kart. Y le damos a instalar y luego seleccionamos USB y automáticamente ya sabéis que se nos va a poder instalar todas las aplicaciones una detrás de la otra. Una vez acabe, le damos a OK y nos volverá al Boot Installer, que saldremos nosotros con el botón de Home para ir al Homebrew Launcher. Y nuevamente volveremos a salir por el Mi Maker, que saldremos acabando en el menú de la consola. Y aquí ya están todas las aplicaciones que hemos instalado. En teoría aún tenemos el Mocha activado, así que podríamos darle a cualquier aplicación que antes incluso no podíamos ni instalar. Eso sí, si os da algún error o no se nos carga bien, posiblemente a mejores porque ya hemos perdido el Mocha. Pues bien, si probamos por ejemplo el Homebrew Launcher, vemos que nos entra directamente sin pasar por el Browser Exploit, porque gracias a Mocha podemos ejecutar esta aplicación. Y desde aquí podríamos abrir el Boot Installer. Pero ya que también lo instalé por separado, pues mira, vamos a salir y vamos a ejecutar la aplicación directamente de Boot Installer. Y aquí vamos a seleccionar los DLCs de Mario Kart y Smash para instalar esta vez en la NAN. Y cuando estén instalados, volveremos al menú principal y empezaremos a probar cositas. Por ejemplo, vamos a empezar con el juego de Doraemon, que es un juego de la región japonesa. Y al darle ya nos está preparando la actualización. Como os dije en el vídeo anterior, podéis vosotros instalar el juego y luego ya se conectará al sistema para poder descargar la actualización. O también podríais instalar el juego con su actualización. Hagáis lo que hagáis, tendréis el mismo contenido. O sea, por eso no os preocupéis. Y una vez se actualiza, se carga sin problemas como estáis viendo. Lo dejaré un poquillo para que veáis la pantalla de inicio y volveremos otra vez al menú. Bien, ahora vamos a probar por ejemplo un juego de Virtual Console, el Ocarina of Time de Nintendo 64. Y vemos que nos carga perfectamente como estáis viendo. Más, vamos ahora con el Mario Kart DS. Y se nos carga perfectamente bajo Mocha. Y recordad que la pantalla de abajo es táctil. Bien, vamos ahora a darle al Smash, el juego que tengo en disco. Que tengo su actualización y el DLC no legítimo instalado en la NAN. Y al iniciarse ya nos aparece todo el contenido adicional que tenemos gracias al DLC. La verdad es que es una pasada que podamos tener contenido adicional no legítimo de todos nuestros juegos originales que tenemos en disco. Y poder disfrutarlos al máximo. Y ya estáis viendo que si vamos a la selección de personajes, vemos que aparecen todos los de DLC. Bien, pues ahora probaremos el Mario Kart, juego original que tengo preinstalado en mi consola. Y con un DLC no legítimo instalado a partir de Book Installer en la NAN. Lo arranca bien y si vamos a la selección de personajes, vemos que nos aparecen los del DLC. Y además también disponemos de los circuitos adicionales. Vamos a probar ahora con Wii. Vamos a arrancar Mario Galaxy. Y recordar que para ejecutar Wii, nuestra Wii U entrará en modo de Virtual Wii. Carga perfectamente, pero me da error que necesito un hinchaco que ahora no tengo. Así que saldremos para probar otra cosa. Acordaros que al salir del Virtual Wii al Wii U, perdemos Mocha y perdemos el exploit del browser. Así que tendremos que volver otra vez al navegador, darle al botoncito, abrir el Homebrew Launcher, darle al Mocha, cargar y que se nos reinicie otra vez en nuestro menú de Wii U. Pesadito, eh. Bien, una vez volvemos a tener Mocha activado, vamos a cargar Luigi's Mansion para Gamecube. Y parece que se nos carga perfectamente, pero ¡BOOM! Nos da un error. No sé si lo podéis ver bien porque está muy desenfocado. Lo pongo aquí abajo y volvemos al menú de Wii U. Pues nos ha funcionado todo menos la ejecución de un juego de Gamecube. Y esto es porque necesitamos el Nintendón, que es una aplicación que nos habilita la lectura de juegos de Gamecube. Que si lo recordáis, también lo necesitamos en nuestra consola Wii. Todo esto lo explicaremos con más detalle en un futuro vídeo donde hablaré de las alternativas que tenemos para jugar o cargar juegos de Wii y de Gamecube. ¡Pero no seas cabrón! ¡Es una tontería! ¡Explicala ya y ya está! Vale, os voy a explicar muy rápido cómo podéis ejecutar juegos de Gamecube, pero repito, entraremos más en detalle en un próximo vídeo. Para ejecutar Gamecube necesitamos el loader de Nintendón y un fichero de configuración. En el post de mi web que tendréis aquí os dejaré el enlace de ambos ficheros que os podéis descargar. Cuando hayáis descargado este fichero que os comparto, que se llama nintendon.zip, lo extraemos. Podéis extraerlo directamente a la SD, pero yo lo voy a extraer a la carpeta para explicaros un poco. El nintconfig.bim va a ir directamente a la raíz de nuestra SD. Y el loader de Nintendón va a ir dentro de una carpeta Apps, dentro de una carpeta Nintendón con la N en mayúscula, como estáis viendo aquí. Yo ya os lo he dejado para que sea tan fácil como arrastrarlo todo a la raíz de nuestra SD. Y una vez preparada vuestra tarjeta SD la podéis colocar en vuestra Wii U y ya os funcionará, nos cargarán perfectamente los juegos de Nintendo Gamecube. Pues bien, ya hemos acabado con este episodio de la guía de cómo mandrilear vuestra Wii U. Y la verdad es que la ejecución de un custom firmware nos abre un montón de posibilidades a la hora de instalar y ejecutar aplicaciones y juegos en nuestra consola. Está muy bien que este custom firmware sea algo de manera virtual, que cuando apagamos la máquina se nos borra todo y nos queda todo perfectamente como estaba antes. Pero claro, a veces puede ser un poco pesado el hecho de tener que estar abriendo el exploit para entrar en el homebrew launcher, activar el mocha. Que se nos pierda el mocha, por ejemplo, porque hemos entrado en un juego de Wii y volvemos al menú de Wii U. Y sobre todo yo creo que la pega más fuerte que tenemos ahora es que si no tenemos una conexión de internet, no podremos activar el homebrew launcher y por supuesto no podemos activar mocha. Entonces tenemos aquí una limitación muy fuerte. Y no solo eso, si dejan de funcionar los servidores que nos habilitan el browser exploit, nos quedamos sin homebrew launcher. Por eso en mi próximo vídeo lo voy a dedicar a intentar acabar con esta limitación que tenemos de estar todo el rato conectándonos a internet para activar el browser exploit, a ver si hay alguna alternativa que nos hace esto más cómodo. Así que si no te lo quieres perder, por favor suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Chao!